Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Ven, quédate que quiero intentarlo baby na-a-a-a El corazón va latiendo por ti más fuerte na-a-a-a Ven, quédate que quiero intentarlo baby na-a-a-a Baby na-a-a-a, na-a-a Quiero intentarlo baby na-a-a-a El corazón va latiendo por ti más fuerte na-a-a-a Quédate que quiero intentarlo baby na-a-a-a Baby na-a-a-a-a, na-a-a-a Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te vas sin volver Ven, quédate que quiero intentarlo baby na-a-a-a-a El corazón va latiendo por ti más fuerte na-a-a-a-a Ven, quédate que quiero intentarlo baby na-a-a-a-a-a Na, na, quiera intentarlo, baby, na, na, na Y con la sombra latiendo por ti es fuerte, na, na, na Quédate que quiera intentarlo, baby, na, na, na Baby, na, 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 na Y con la sombra latiendo por ti es fuerte, na, na, na Quédate que quiera intentarlo, baby, na, 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 na